¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Para mí. Te convido, dígale al que esté ahí al lado. Pero para mí. ¡Amén! El Señor le bendiga, puede tomar su lugar. Y usted dice, ¿y cómo sabe que todo eso es cierto? Porque vio que a los profetas lo ponen siempre en prueba, ¿no? A ver por qué lo dice. Bueno, hay bases, hay bases para hablar acerca de esto. Le quiero dejar una frase. Solo la verdadera compasión que nos imparte pasión que nos llevará a la acción. Solo la verdadera compasión nos imparte pasión que nos llevará a la acción. Si a usted le da compasión a alguien, usted va a hacer algo por ese alguien. ¿Amén? Sea una persona, sea una ciudad, usted va a hacer algo al respecto. Sabe que estamos hoy, el primer día, 2017. El 7, vamos a hablar del 7 nada más. Es la séptima letra del alfabeto hebreo. Es la letra Zain, con Z, Zain. Y esa letra está representada por una espada. Así que este es el año de Jehová de los ejércitos. Por eso es un año donde realmente Dios va a traer esa recompensa, va a hacer justicia, va a traer restauración. Ahora, cuando me puse a orar por esta reunión, para esta declaración, que en parte voy a poder decir y en parte me va a quedar para el jueves o el martes, diré algo más. El Señor me hablaba de la necesidad de la iglesia de humillarse. Porque la iglesia se ha enaltecido en este tiempo. Ha buscado caminos, diríamos, alternativos. Y ha incorporado algunas cosas a la iglesia como, diríamos, para suplir lo que en cierta forma le faltaba. Entonces, el humanismo, la doctrina de las buenas obras. Y, ¿por qué no?, toda la cosa, diríamos, psicológica y toda la cosa que yo siempre hablo, ¿no?, de autoayuda y todo eso. Y ha dejado, de alguna manera, de lado aquello que es el centro del poder de la iglesia, que es Jesús. Jesús es el centro de nuestra fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Aparte de las doctrinas que se han incorporado, que se han adentrado, algunas las podemos visualizar a grandes rasgos y otras se nos metieron como que es algo normal cuando es realmente todo lo anormal. Y solamente los entendidos se entienden, también se han incorporado estrategias de hombres, modelos de hombres y toda clase de modelos y de planificación que, más que unir a la iglesia, la ha dividido, la ha sectarizado. Pero este año todo eso va a cambiar, ¿por qué? Porque todas esas situaciones, lo que han traído a la iglesia es debilidad. Ha traído a la iglesia un, diríamos, desaliento. Muchas veces, si usted mismo se pone a pensar, ¿cuántas veces se sintió desalentado en el camino en el año 2016? Como que no llegaba, como que la cosa, como que pensamientos se despertaron con el auge de las redes sociales y toda la situación mediática. Esa situación de que tenía la cápsula del día, la palabra, diríamos, mágica, la Biblia que parecía que, bueno, tenía esa promesa que justo usted estaba necesitando. Y entonces pasamos de una relación con nuestro Creador a una situación de azar, que lejos de atraernos a nuestro Señor Jesucristo, nos fue alejando. Pero todo eso va a cambiar en este año, porque Dios va a manifestar su sobrenaturalidad. Como le dije antes, el Señor va a traer milagrosamente esa manifestación. Por eso necesitamos buscar a Jesús, humillarnos delante de Él. Este es el principio. Mire, no le estoy hablando de puntos, porque tengo ocho puntos, no sé si llego. Pero este es el principio, esto es la introducción. Sin esto no entramos. Amén. Primero humillarnos. ¿En qué no estoy confiando en Dios? ¿En qué me dejé llevar por mi forma de ser, mi personalidad, mi confianza en personas? ¿En qué yo no estoy confiando completamente en el Señor? Humillación. Esto es lo primero que el Señor me dijo. Lo segundo, porque le quiero hablar de por qué. Por qué lo que dije, lo que declaré es cierto. Lo primero que le tengo que decir, y présteme atención, el primer punto, es la importancia de los tiempos. Dios tiene y mantiene importancia en los tiempos. Entonces yo le voy rápidamente a decir algunos versos, si lo quiere anotar. Éxodo 12.1, que nos habla acerca de, el Señor le da, dice a Moisés, una indicación. Y es el verso 2, 12.2 de Éxodo. Dice, este meo será principio de meses. Dice, para vosotros será este el primero del mes, en los meses del año. Este será el principio. O sea, Dios hablando acerca de la importancia, él comienza el calendario cuando saca al pueblo de Israel de Egipto. Dice, te borra todo, ahora este es el almanaque. Amén. Primera de Crónicas 12.32, dice que los hijos de Isaacar, una tribu, dice que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Y cuyo dicho seguían todos los hermanos. Primera de Crónicas 12.32. Esto tiene que ver con que los tiempos eran importantes. En aquel tiempo, sabían que David tenía que ser el próximo rey. De eso está hablando. En Éxodo 12.2, dice que Dios les habló y dice, este será principio de meses. Entonces, esa palabra principio tiene que ver con la palabra kefale, que es la misma que se usa para ser cabeza. Amén. Es de donde comienza a fluir todo. O sea, si yo sé el principio, sé hacia dónde voy. Si yo conozco lo que va a pasar este año, en este año, este principio de año, yo sé qué puedo esperar a lo largo del año 2017. Por eso es muy importante. Dios nos muestra que para él los tiempos son importantes. Cuando aconteció algo en la tierra que el cielo tenía agendado, dice que Gálatas 4.4, cuando se cumplió el tiempo. Dice, vino quién, quién nació, Jesús. Vino de quién, de una mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4.4, cuando se cumplió el tiempo. En la agenda de Dios, en el tiempo divino. Por eso este año también es un tiempo donde Dios lo tiene agendado. Y él sabe qué es lo que va a hacer. Y muchas veces nosotros, como iglesia, no somos como los de Isaacar. En vez de saber, en vez de entender los tiempos, queremos hacer nuestro propio calendario, queremos obtener nuestras propias cosas, queremos saber qué es lo que Dios, queremos que Dios bendiga nuestros propios planes. Y entonces nos perdemos lo que verdaderamente podemos alcanzar entrando en el fluir de Dios, conociendo el plan en el calendario divino. Amén. Así que eso, para decirle y para sellarle de que lo que Dios dice a través de la trompeta de Dios, en este caso yo porque soy la profeta del Señor, es algo que usted puede confiar porque Dios gobierna los tiempos y ordena los calendarios. El punto 2, el año 2017, también, así dice el punto 2, año 2017, también es el año 5.777 del calendario hebreo. Este año es muy importante para el calendario hebreo porque son los 3-7. y que sumados unos y otros, dan 8, que es el número de lo nuevo, es el número donde todo comienza. El número 8 usted lo busca por toda la Biblia, lo va a encontrar con Noé, los 8 que entraron al arca, el número 8 es un número que nos habla de lo nuevo. Así que usted, si usted piensa entrar a este año 2017 con la cabeza del año 2016, ya falló. Este año usted tiene que comprarse una nueva cabeza, según el calendario de Dios. ¿Por qué? Porque en el año 2016 hemos cerrado un ciclo. El calendario de Dios cerró un ciclo y se está abriendo otro. Otro y otros, pero este año se abre un ciclo diferente. Entonces, todo lo que quedó atrás se cerró. Y en este año usted puede, en el poder de Dios, abrir nuevos ciclos. Este año 5.777 comenzó en octubre de este año 2016, del año pasado. Así que este año, el punto 3, mire qué rápido que voy, el significado del año 5.777, en este año, en el calendario hebreo, es, además de la suma, que es el 8, que habla de lo nuevo, es parte de la década del profeta. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de la década del profeta, que se abría la década del profeta, todavía no salimos de la década del profeta. Y estamos también en el jubileo. Es impresionante lo que acarrea este año. Es algo para excitarnos, entusiasmarnos, realmente aquellos que somos entendidos en todo esto que nosotros en la escuela de profeta estudiamos, realmente es algo maravilloso. Y usted dice, ¿por qué en la década del profeta? ¿Por qué? Porque esta década, que es que se abrió en el calendario, cuando se abrió la década del profeta, habla de la visión de Dios, habla de lo sobrenatural, habla de lo fluir profético, habla de tener planes a la manera de Dios, de hacer proyectos a la manera de Dios. Y eso es maravilloso, porque todas las cosas que el manto profético y el oficio profético trae, se manifiestan en esta época que estamos en la década del profeta. Y también del jubileo. Y esta parte le va a gustar, esta parte del jubileo. Sabe que estos 7, 5.777, si bien nosotros como el calendario, diríamos, gregoriano, que es el 2017, que es el que manejamos nosotros como gentiles, es importante para nosotros porque es el que tenemos. Pero en realidad, si nosotros vamos a los planes de Dios, tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir al kefale, tenemos que ir al principio. Y eso nos lo da el calendario hebreo, por eso le estoy hablando de esto, porque el verdadero calendario es lo que nos dice lo que va a suceder. Entonces, cuando hablamos del jubileo, que es el Shemitah, que es el día de reposo, que es el día de descanso, que es el día de la restitución, también cuando hablamos de jubileo estamos hablando del Shemitah, que son los 49 años, y todo eso significa que hay restitución. Que toda la tierra que estuvo tomada, vuelve a su antiguo dueño, que el esclavo que trabajó 6 años en la casa donde fue tomado, el séptimo año queda libre y vuelve a su familia y le son devueltas las heredades. Así que todo lo que el diablo le quitó en el año 2016, le vuelve a ser dado a usted y restituido a usted en este Shemitah, en este día de reposo, en este día de la restitución, que es el año 2017 para nosotros. ¿Cómo no vamos a estar felices? Gracias.